Cardenal, hemos visto que se ha intensificado el tema de la represión ahora con defensores de derechos humanos. El señor Álvaro Leiva se sabe o se comenta que huyó del país debido a amenazas de muerte contra él, contra su familia. ¿Cómo lo valoran ustedes como conferencia episcopal, teniendo en cuenta que ustedes mismos también han tenido amenazas de esta naturaleza? Mira, es triste que cuando se habla de que el país va tomando normalidad, se den estos casos porque eso no significa que haya normalidad. Yo creo que la persecución a personalidades, a personas que disienten de una actitud del Estado, yo lo veo como negativo. Yo creo que hay que bajar esas situaciones para que verdaderamente el país se pueda llegar a una verdadera normalidad porque ahorita tenemos una tensa, yo llamaría tensa normalidad porque la gente ya a las 5 de la tarde, 6 de la tarde se está encerrando. Entonces, nosotros mismos como iglesia, las misas que teníamos a las 6 de la tarde se han tenido que suprimir porque llegaba una, dos personas. Y las mismas personas han dicho, no me haganlas por la mañana, tal de que nuestras celebraciones las estamos teniendo a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 11 y hasta las 12, la última. Había una parroquia que tenía una misa a las 7 y media de la mañana y a las 7 y media de la noche y se llenaba, pero un día la puso y no llegó nadie, entonces tuvo que ser fuera. Mira, nosotros sabemos que si la gente no llega, llega por algo. Ellos sienten temor salir a las calles ya después de las 5 de la tarde. Por eso yo decía, normal, normal, prácticamente no hay, ¿verdad? No es de toda la normalidad, la gente ya se va a acomodar. Entonces nosotros, en el servicio que estamos dando, vamos también acomodándonos para darles ese mensaje, para que ellos puedan cumplir su experiencia con Jesucristo participando en la Eucaristía. Así que se han aumentado algunas misas por la mañana, como les decía, de las 6 de la mañana hasta las 12 del día estamos celebrando la Santa Misa.